Debes colocarte con dos compañeros y realizar pases de cabeza. Te colocas en el centro y peinas el balón y te giras. Intentar dar el mayor número de contactos. Tu compañero inicia cabeceando hacia ti. Debes peinar el balón para tu otro compañero y girarte para esperar la devolución del balón que realizará. Debes realizar la misma acción el mayor número de veces posible. Gracias por ver el video.